La delincuencia en el país está a la orden del día, y ante la insuficiente o ineficaz respuesta de las autoridades, la población mexicana se unió una vez más para dar una solución, aunque no se sabe qué tan efectiva, al problema. En esta ocasión, como respuesta ante el alto índice de asaltos en el transporte público, un negocio de una localidad al sur de Puebla encontró en el problema una oportunidad de hacer negocio y comenzó a vender teléfonos celulares falsos, para que en caso de ser víctima de un atraco, sea el dispositivo fake, también conocidos como dummies o celulares de exhibición, el que se lleve el maleante. En el cartel con el que anuncia la idea millonaria se puede leer, celulares, fake, falsos, desde 50 dólares para asaltos en el transporte. No te arriegues, SIC. Miles de internautas quedaron sorprendidos con la idea y comenzaron a etiquetar a sus conocidos para recomendar la adquisición de alguno de esos celulares, mientras que otros estallaron de risa o compartieron algunas críticas. México no es de primer mundo porque no quiere, ah caray eso si me interesa, jajaj, eso nada a broma, pero hasta ese grado hay que llegar para ir más o menos seguros, yo ya traía el mío pero gracias a anuncios como estos ya no va a servir ahora los rateros revisaran mejor los celulares, SIC. De acuerdo con Milenio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó en 2018 que Puebla es uno de los estados más inseguros de México, con una percepción de 81,4% entre la población de 18 años. Asimismo, dicha encuesta señala que, a nivel nacional, los asaltos y robos son la segunda causa de inseguridad. Con información y fotos de Milenio y Facebook, arroba Conexión Puebla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Chau!